hola buenas cómo andan bueno son las 8 de la mañana van a decir por qué estás maquillada así porque me llamaron para salir en canal 26 así que me maquillé para verme bien y además esta vez quería salir desde un lugar un poco más lindo porque la última vez que salí estaba lloviendo y salí tipo de una plaza mojándome más o menos así que vine hasta paseo de gracia que yo vivo cerca de paseo de gracia para poder salir de un lugar un poco más lindo porque cerca de mi casa es como que o sea no hay nada así como digamos que digas es muy barcelona o sea es como una calle normal así que dije bueno vengo para acá que estoy re cerca y salgo desde ahí porque trabajé en un hotel hasta las o sea llegué a mi casa a las 4 de la mañana hasta las 3 de la mañana y si dormí una hora iba a quedar zombi entonces la verdad es que preferí no dormir y seguir como de largo igual como ayer también me acosté tarde porque también trabajé hoy me dormí hasta tarde entonces es como que no estoy tan matada pero la verdad es que a las 5 de la mañana me agarró un sueño y dije yo si me duermo ahora me voy a levantar re zombi o sea para salir a las 7 de la mañana así que estoy diciendo dormir igual vine en metro que es una estación nada más de mi casa pero ahora me estoy volviendo caminando porque no tenía ganas de meterme en el metro de nuevo así que voy a caminar unas cuadras hasta el departamento y bueno no sé me dormí retarde hoy porque si son las 8 todavía estoy caminando y lo peor es que ahora no tengo sueño o sea porque eso es lo que me pasa que cuando haces cosas después como que quedas con la energía muy subida y me cuesta como a mí me cuesta mucho como bajar la energía para dormirme me pasa siempre o sea nunca puedo decir cierro los ojos y me duermo como siempre tengo un tiempo entonces no sé ahora me voy a dormir hoy pero bueno ahora estoy volviendo y bueno me voy a sacar el maquillaje y todo eso cuando llegue seguro bueno llegué no sé si me gusta mucho lo que me puse medio que agarré cualquier cosa o sea me quería poner un top que tengo que es medio verde pero cuando me lo fui a poner me quedaba muy transparente y dije no pero cuando tipo te querés poner algo y eso que te querés poner no funciona bueno y ahí es como que me pongo o sea con mi hermana siempre hablamos de eso no como que cuando tipo ya pensaste que si me voy a poner tal cosa y de repente lo que te pones no funciona así que nada me puse este aparte hace un calor pero no sé es medio raro este top aparte como cuando salís tipo en la tele es como que se temeró esta parte parece como que no tengo nada porque lo único que se ve tipo es el bretel pero bueno nada fue lo que encontré y me puse zapatillas obvio para estar cómoda porque aparte ni se iban a ver bueno ahí les muestro cómo quedaba con las zapatillas no sé si me copa el look pero bueno fue lo que pude improvisar aparte es como les digo siempre hay que pensar más como en la parte digamos de arriba que es lo que se ve bueno creo que voy a desayunar porque como ahora tengo hambre y después no sé toca hacer algunas cosas en la compu y cuando me dé sueño me voy a dormir y nada dormiré lo que tenga ganas de dormir pero bueno cosas que pasan antes de que me pregunten no conseguí trabajo pero como ya les conté varias veces yo voy haciendo cosas que me surgen a veces como temporales y nada esto o sea me hablaron de un hotel para hacer como digamos suplencias y como la verdad es que estoy buscando laburo y no estoy haciendo nada le dije que sí que podía pero como que me venía mejor durante la noche porque yo sé que no había conseguido otro laburo de noche o sea además no me interesa trabajar de noche tipo todos los días pero uno o dos días si lo puedo hacer entonces es como que le dije tipo que sí que podía y bueno estos días es como que estuve yendo además me gustó porque es un hotel o sea como chiquito y súper tranquilo entonces la verdad es que es como que la verdad el tiempo que estoy se me pasa súper rápido así que bueno por eso hoy claro llegué a mi casa como a las 4 de la mañana porque el tema que tienen los buses nocturnos es como que no tienen una buena frecuencia ayer estuve como 20 minutos esperando el bus nocturno en la calle eso me da un poco de miedo no sé si porque vengo de Argentina o qué pero a ver también Barcelona es más seguro que Argentina pero tampoco es que no pasa nada entonces hoy lo que hice fue o sea quedarme en el hotel hasta 10 minutos antes que salía el bus así no esperaba tanto en la parada pero bueno nada sacando eso que es lo único que no me gusta así de trabajar de noche o sea bien igual ya había trabajado de noche como host en un bar que no estuve mucho tiempo pero bueno también me tenía que tomar el bus nocturno y lo que hace el bus nocturno es que termines llegando mucho más tarde de lo que deberías pero bueno nada sacando eso o sea la verdad que nada súper tranquilo pero bueno por eso como justo me habían hablado hoy para ver si quería salir que a mí ya saben que me encanta salir me recopa la idea me divierte como que dije voy a llegar a mi casa a las 4 de la mañana y dije hasta las 7 o sea como que siento que si me duermo 2 horas tipo quedo zombie y dije no o sea no me voy a dormir 2 horas y ya fue o sea me quedo despierta haciendo algo me fui a bañar me seque el pelo y demás y después me quedé como mirando videos y no sé qué hasta que se hicieron más o menos las 6 y media y dije bueno entre que me cambio me maquillo y todo voy a tardar y ahí dije como estaba espabilada dije bueno voy a esta paseo de gracia que además es como que se ve más lindo que tipo si salgo desde mi casa o si salgo de la cuadra de mi casa que tipo como que no hay nada así como que digamos llame la atención o sea turístico así que bueno creo que voy a desayunar porque como les dije ahora tengo un poco de hambre después tengo que ir a buscar unas cosas en Zara que compré cosas así como muy baratas mira que me compré que como un top de 2 euros que se los voy a mostrar es muy básico después tengo para mostrarles otra compra que hice en el corte inglés todo rebajas y me pedí otra cosa más de Zara que también me había salido como creo que 6 euros o algo así pero todavía no sé si me llegó o sea lo habían enviado pero no sé si llegó y bueno si llega se los muestro en este video y si no se los muestro en un otro video pero después les muestro esas cosas que me compré ah y otra cosa que tengo para contarles no saben lo que me pasó hoy voy a prender la compu porque tenía que hacer una cosa chicos no enciende ya me pasó una vez el tema este de que no enciende pero la otra vez que me pasó que no encendía directamente no cargaba la computadora encima de acá todos los que te arreglan computadoras tipo todo estafado o sea yo la verdad que los que fui todos como que te quieren cobrar más de lo que es o sea a mí solamente por abrir la computadora o sea solamente la abrieron porque mi batería no es extraíble o sea solamente abrieron la computadora sacaron la batería la volvieron a poner me cobraron 25 euros y yo dije ay no o sea vieron cuando decís tipo la voy a arreglar yo pero esta vez si cargaba entonces yo dije si carga estoy mejor que la otra vez que no cargaba yo igual creo que lo malo que hice fue que yo el otro día quise grabar un video yo tengo un aro de luz que es medio pedorro pero nada es el que tengo y lo conecto a la computadora porque va con usb entonces yo lo que hice la otra vez es porque la computadora no tenía batería y la prendí y la apague varias veces hasta agotarle la batería al cero que eso no hay que hacerlo para seguir grabando con el aro de luz este o sea porque se me apagó y se me prendía claro después de un día la quise aprender y dije no aprendía yo dije debe ser por eso debe ser un tema de la batería o sea aparte cuando te podés saber tutoriales y ninguno te explica nada encima te empiezan a hablar con términos re complicados tipo de no sé puede ser tal cosa puede ser tal otra hasta que encuentro en un comentario de un video de youtube uno que decía tipo como que apretar el botón de reset y decían en los comentarios tipo pero donde está el botón de reset obviamente buscaba para mi modelo de computadora y uno pone en un comentario porque encima todos los comentarios eran del que hizo el video y decían llamame a tal número para darte más soluciones tipo decime donde está el botón de reset y uno dice tipo atrás hay un botón y es como que le metes como una aguja y ahí se resetea la batería y puede llegar a arrancar yo estaba con un aro yo pensaba, vieron que como que las mujeres tenemos eso tipo de que los aros te pueden salvar de algunas cosas tipo siempre que necesitas algo así como finito el aro y tipo me llevo con el aro chicos metiéndolo en el botón tipo de la batería y no arrancaba no arrancaba y yo dije yo insistente yo siempre insistente eso en la vida siempre siempre es no y yo te insisto otra vez otra vez con el aro y en un momento prendo y se prende la luz de la computadora y fue tipo que alivio o sea vieron cuando decís aparte yo yo tengo una computadora vieja porque la verdad es que me la compré hace mucho pero es una computadora que la verdad funciona bien o sea si me podría comprar otra pero la verdad que en este momento no me puedo comprar otra computadora y la verdad es que para lo que yo la uso no funciona bien y si la uso mucho porque para editar los videos de youtube y configurarlos no lo puedo hacer del teléfono eso o sea yo si grabo del teléfono porque la cámara es buena y para editarlo a veces es más cómodo pero la verdad es que configurar el video del teléfono no puede o sea es un lío o sea no lo puedo hacer entonces es como que la uso mucho para eso la computadora cuando no me prendí dije aparte sabía que era la batería o sea ya sabía que era eso ya sabía que era abrirla tengo que aprender a abrir la computadora o sea tengo que aprender a abrirla porque me puede llegar a pasar y la solución es abrirla sacarle la batería no sé si es que es que tiene que necesita como salir volver a ponerla y cerrarla y arranca pero esta vez esto del botón yo no lo sabía y me funcionó me funcionó porque prendió así que bueno nada después es como que me reía sola porque siempre el aro el aro te salva o sea las veces que me ha salvado el aro para abrir algo o sea que decís tipo algo porque uno no tiene una aguja siempre tipo a mano o un alfiler o sea no son cosas que tipo tenés a mano pero el aro siempre como que para algunas cosas te salva bueno me hice el desayuno a final me hice un yogur con cereales y fruta y un café que le puse ahí un poquito de canela ahora Cami compró este espumador de leche y el café sale como más este tip sale con espuma bueno mi cena de hoy huevos revueltos un poco de ensaladilla ya como le dicen acá le puse un poco de mayonesa y unas nuggets que me habían quedado bien en el paquete dije vamos a hacer un mix con lo que hay y voy a comer es un poco tarde pero bueno hoy estoy con los horarios en cualquier lado así que voy a comer y mientras voy a mirar algo en la compu fui al gimnasio un rato fui a yoga por eso nada tengo las manguitas y estoy con esta remera y me está pasando que estoy con los ojos hinchados no sé si se logra ver por eso no tengo maquillaje ni nada el tema es el siguiente me puse un delineador negro por dentro del ojo que yo es algo que lo había dejado usar porque me pasa esto como que tengo una alergia y se me hinchan los ojos en un principio me pasaba con los delineadores de color yo tenía unos de Urban Decay que amaba los que me siguen hace mucho saben que yo en un momento pero hace mucho les digo cuando estaba en Argentina o sea y trabajaba allá yo tenía unos delineadores de color de Urban Decay que eso lo pueden ver creo que casi en mis primeros videos en mis primeros videos o sea los tenía hace un montón pero en un momento los usaba mucho porque yo como tengo el ojo chiquito me gusta mucho como me quedan los delineadores de color y empezaron a dar como reacción bueno los dejé de usar pero con los negros no me pasaba y ahora también me empezó a pasar como con los negros o sea hoy me puse uno que tenía de Huda Beauty y se nota chicos me huele al ojo aparte y eso que lo tuve un ratito nada más o sea pero tengo el ojo hinchado así que voy a ver si a alguien le pasa tipo mándenme un mensaje y díganme a ver que delineadores me pueden recomendar yo estaba pensando quizás en comprarme alguno que no sea no sé quizás que sea alguna marca que sea hipoalergénica como que se me ocurre no sé probar Clinique porque a ver no todos los días pero cada tanto me gusta delinearme como abajo o sea la línea del agua ¿se entiende? o sea el problema es cuando me delineo la línea del agua y acá arriba cada tanto me gusta delinearme me gusta como queda y me pasa eso que termino con el ojo hinchado este lo tengo re hinchado no sé si se ve pero y me duele además no es que solamente está colorado así que voy a ver si puedo probar con alguna marca que sea como así como hipoalergénica para probar a ver si me deja de hacer reacción alérgica bueno me quedé viendo una peli en Netflix como les digo tengo los ojos así espero que mañana se me vaya encima no tengo gotas para los ojos nada pero bueno les voy a mostrar el tema de lo que les dije en las últimas cosas que había comprado rebajas primero tengo esta caja que es de el corte inglés que la verdad es que tuvo un poco un problema con un pedido yo sé un montón que estoy buscando una falda de Lacoste de estas plisadas de tenis ya saben que me encantan las faldas plisadas y me gustaba mucho un modelo de Lacoste que es tipo como mitad plisado más finito y mitad plisado como más grueso ya sé que tengo muchas faldas de tablas pero de esta marca no tenía ninguna y me llamaba mucho la atención y la cosa es una marca que es un poco cara y como que la verdad quería aprovechar las rebajas para conseguirla a un precio más barato y nada estaba buscando y encontré en el corte inglés este modelo que a mí me gustaba un montón y estaba a 66 euros lo que hiciera que pagar el envío pero dije bueno obviamente se puede devolver dije bueno si no me va lo único pierdo el envío igual eran 3 euros y nada la cosa es que pasó una semana de que hice el envío y tipo no tenía noticias del pedido o sea me parecía como en preparación así que nada tuve que mandar mails además me da como mucha bronca cuando haces un pedido online y tipo ni siquiera te contestan o sea porque es como uno hace un pedido online para comprarse algo o sea no haces un pedido online para generarte problemas y entro en la web que era lo que o sea en google y busco y había un montón de gente que había tenido problemas con el corte inglés en pedidos online yo la verdad es que corte inglés siempre compro en tienda pero bueno reclamé y me habían dicho ponerle que llegaba en una semana toda esa semana no tuve novedades de nada del producto a la otra semana vuelvo a mandar mails y ahí me contesta que ya estaba disponible para retirar pero bueno nada por suerte me lo mandaron o sea a mí no me importa que demore el tema es cuando no te contestan los mensajes o sea porque a ver no tengo urgencia salvo que compres como una prenda para un determinado evento que digamos que decís bueno la necesito para esa fecha pero yo la verdad es que no o sea si me hubieran respondido no sé va a tardar 15 días listo ok me olvido el tema es cuando no te responden es como que sentís un poco como que no sabes que está pasando o sea como que nunca habían gestionado mi pedido directamente o sea es como que compré quedó el típico mail de confirmación y nada más pero bueno llegó y por suerte me fue porque dije ya veo que encima tengo que volver esto la falda es así la verdad es que me compó que vino súper bien presentada porque me la mandaron como en esta funda y además le mandaron la percha para colgarla o sea venía con su percha y estas cositas que son para no marcar la prenda que esas cosas yo a veces digo no sé por qué todas las marcas no las usan si bien tiene esto pero a veces hay prendas que se marcan muy fácilmente y a veces te encontrás en alguna tienda con este tipo de prendas y están todas marcadas porque están como mal puestas las perchas así que nada vino como en ese sentido súper bien presentada ahora se las muestro por otro lado la tela me encantó me pareció muy linda y me encanta como queda puesta es así yo la verdad es que no sabía bien cómo era el color porque en la web decía blanco pero se veía que era un poco como cremita yo que la verdad es que prefería así este color cremita como que no sé si me copaba tanta blanca porque abajo tiene una calza de color que la calza es azul no sé en qué color se ve ahí la cámara pero es azul todas las faldas vienen así como de este de este modelo vienen como con el short en otro color me parece que es bastante original no sé pero me encantó como la calidad de la prenda la verdad yo nunca me compro cosas de la cost últimamente estoy mirando bastante que me gustan algunas cosas siento que tienen prendas muy originales les muestro por acá bien como me queda pero la verdad es que me encantó por suerte porque la verdad no tiene que agradecer de volverlo me encanta este detalle yo sé que tengo un montón de faldas tenis pero primero que no tengo nada de esta marca y me encanta el detalle de esto tipo de que la mitad sea de una forma y la mitad de otra o sea me encanta me parece muy linda y atrás es igual había una que era similar a esta que no estaba en la web del corte inglés estaba en otra web que era así igual pero en vez de ser falda era short o sea como que esto ya venía unido pero creo que me gusta más así falda y ahí tiene el loguito que es como de esto hay que lavarlo a mano ya lo digo es como de goma esto me da la sensación que lo metes en el lavarropa y se te destruye y otra otra cosa que también estaba en bordeaux pero en bordeaux no la conseguí en bordeaux que quizás me hubiera gustado un poco más porque siento que como que no se ensucia tanto esto siento que tenés que tener medio cuidado cuando te lo pones porque es un color difícil pero no sé me parece la verdad muy linda no sé qué opinan ya saben que yo soy muy de este estilo me encanta este tipo de faldas pero la verdad es que la calidad me parece excelente y nada me encantó como me quedaba y además la tela a lo que les quería mostrar es que también de esta parte no sé si se ve bien pero es como yo no sé cómo decirle a esto o sea no es de lycra ven es como un material medio como sí como de falda de tenis digamos como que esta parte sí es lycra pero la parte de la falda no es como un poco más finita y eso me gusta como un poco más así que nada la verdad me encantó de verdad la estoy buscando hace un montón el color me da un poco lo mismo la verdad es que este color me gustaba mucho pero sí o sí quería como este modelo así con las tablas distintas me parecía muy original y otra cosa es que ya saben que yo tengo otras faldas así similares así como de tablas pero creo que de las que tengo así sobre todo las sports creo que es la que mejor calza me gustó mucho el calce que tiene así que si puedo me la compraría en otros colores porque la verdad me encantó ah otra cosa que no les conté el precio el precio original bueno si les dije que yo la pagué 66 pero el precio original es de 110 o sea la conseguí en la rebaja y me la compré en talle 38 el talle lo elegí bastante a ojo porque como les digo es la primera vez que me compro algo de esta marca y la verdad me quedó perfecto el talle o sea me va muy bien así que nada si lo quieren tener de referencia yo me lo pedí en ese talle y la verdad me quedó genial bueno ahora sí voy a abrir lo de Sara no sé cuál es cuál vamos a abrir este eso es lo que les dije que era una remera básica y un mono este es el mono igual este yo no sé si me va a quedar bien el talle pero bueno lo pedí para ver qué onda es un mono así yo lo veo medio chico igual el precio original creo que era 19,95 porque ahí costa en otra moneda me lo pedí en M porque era lo único que había disponible es bastante grueso igual pero yo creo que esto a mí me quedaría mejor en un talle más porque lo veo muy corto igual yo ya lo había visto en tienda y no es tipo muy finito pero bueno vamos a probarlo y si no lo devuelvo este creo que me salió me parece no sé si 6 o 4 euros algo así eso está bastante barato me copa como no sé como el detalle que tiene ahí ahí dice California y me copa el color pero bueno vamos a ver cómo queda y después esta que está así de hacer la remera esta me la pedí en L porque era el único talle disponible ¿no? sí creo que sí sí estaba 9,95 y yo la pagué 1,99 estas son las cosas que también me parecen copadas compraron rebajas porque son básicas me gusta la tela esto me gusta esto como que quede como me quede me lo quedo porque básicas así no tengo aparte las camisetas así blancas no te duran mucho porque al toque se les va el color entonces la verdad esto es un re básico me viene bien por 2 euros o sea el precio la verdad no existe así que esta seguro me la quedo vamos a ver el otro cómo me queda sí lo siento medio corto la verdad será con lo que me imaginaba un talle le hubiera quedado un poco mejor la verdad que lo siento un toque corto de acá me queda un poco ajustado o sea igual lo puedo usar así como con nada bajo pero lo que menos me gusta es que me queda muy corto de acá como de cola o sea igual me tapa si se me ve el culo obvio lo devuelvo pero no sé que no sé qué me convence no sé lo voy a pensar o sea no es un no obviamente como les decía la otra vez también pienso lo que lo pagué en rebajas o sea claramente si por ahí no sé lo hubiera pagado en precio original hay cosas como que lo pienso un poco más si quedármelo o no es grueso eso me gusta si fuera finito la verdad es que lo devuelvo porque si es muy transparente no pero no sé siento que por ahí no sé si me lo compré así solo me siento medio como no sé no sé es como una camisa arriba no sé este sí díganme qué opinan porque no sé muy bien qué hacer con esto o sea igual es un mono como bastante sport tipo va para todo es como yo lo pensaba así como muy para todos los días cuando no sé qué ponerme me pongo esto ahí listo pero yo lo siento un toque corpo de atrás no lo sé como que de verdad siento que un talle más me quedaría perfecto pero bueno a mí en general estas cosas así que son muy cortitas yo a veces prefiero pedirme las en talle L porque yo tengo mucha cola entonces a mí no me gusta andar con shorts así tipo que se me vea el culo o sea sí me gustan las cosas cortas pero no que se me vea todo entonces bueno no sé díganme ayúdenme a decidir con este porque este sí no sé si quedármelo o no igual la verdad el modelo me re gusta o sea sacando el tema del talle que no me convence como que el modelo me gusta y lo que les decía la tela también como que me parece original a mí me encantan los monos y como que no tengo nada así como que todos los que tengo son como un poco más de deporte o por ahí ya más arreglados pero este es como un intermedio como que me da que te clavas unas zapatillas tipo que estás vestida como que en ese sentido la verdad es que tipo siento que me gusta pero bueno estoy en duda con eso no sé si no es un poquito corto bueno esas fueron las compras que hice como siempre les digo son cosas sobre todo lo de Sara que voy encontrando en la web así como muy barato recién me fijé el precio del mono y me salió 3,99 por el precio creo que no podría quedar o sea igual lo dejé con la etiqueta lo voy a pensar pero o sea es barato y es como les digo ya en este punto no es que encontrás lo que querés en rebajas es un poco lo que hay entonces yo como que tengo mis favoritos y me fijo si veo lo que me gusta me lo pido si me queda me lo quedo y si no lo devuelvo o sea siempre las rebajas pasadas también conseguí a lo último prendas por 2 euros pero la verdad tenés que estar fijándote en la web o sea como que tenés que armarte tus favoritos porque si no tenés que mirar todas las cosas que hay en rebajas tenés que mirar tus favoritos y cada tanto ir mirando y cuando enganchas que hay una prenda que te gusta comprarla en el momento porque a veces hasta podés comprar y te dice que está agotado o sea me ha pasado entonces es más o menos eso es ir viendo así las consigo estas prendas así como muy baratas en las tiendas todavía hay rebajas pero la verdad es que a mí todo lo que hay yo he pasado y ya no me gusta ya queda todo medio lo que no quiere nadie hoy justo que fui a buscar estas dos prendas pasé por las rebajas ya las rebajas súper chero así chiquito no quedan demasiado y por ahí hay cosas que están rotas o cosas que ya no sé o talles muy chicos o talles muy grandes entonces es como que no para mí en tienda ya es difícil encontrar cosas buenas online sí porque claro como la gente va devolviendo y demás hay cosas que van quedando pero es como les digo o sea no vas a encontrar lo que estás buscando y a veces es como que es un poco lo que hay digamos y talles también es difícil yo por eso a veces es como que hay prendas que me gustan y quizás considero comprármelas en un talle que no es el que elegiría principalmente digamos siempre obviamente hablando de talles que me vayan ¿no? pero como les contaba la otra vez que también me había comprado una falda en L que yo digo bueno que no es mi talle pero digo por el precio que me salió quizás me gusta como me quedé de edad y la puedo usar como que es eso es ir buscando a ver qué hay y ves que elegís bueno espero que les haya gustado el video denle like si les gustó comenten les dejo por acá mi Instagram que se arroba rocío seco les dejo mi otro Instagram si no están suscriptos no se sientan suscribirse al canal abajo tienen un botón que dice suscribirme se suscriben es gratis y se van a entrar en todos los videos que subo espero que les haya gustado el video espero que les hayan divertido y nos vemos en el próximo video chau chau